Música A todos los que dicen que no es toda felicidad A todos los que dicen que el venido vivo no puede lograr Les juro que es mentira, les juro que es mentira Les juro que es mentira, les juro que es mentira Digo quien ha visto un signo de peso Que le pongan presido a la vida y al cuerpo Digo a quien me ven para regalarles una nueva vida Digo a quien me ven para regalarles una nueva vida